Hola, bienvenidos a Hablemos De. Nuestro invitado en esta ocasión es el campeón mundial en karate, Luis Plumacher. Recuerda, si te gusta este video, dale me gusta y suscríbete. Hola Luis Manuel, contento de tenerte acá en el programa, súper felices, una persona a la que conocemos ampliamente hace muchos años y que hemos visto triunfar como atleta, pero también como entrenador. La verdad, siempre un gusto. Y bueno, Poco, para entrar, que nos comentes qué estás haciendo en este momento. Sabemos que estás en Canadá, estás trabajando como entrenador allá en Canadá. Poco que nos hables de esa experiencia, no solo de cambio del país, del idioma, todo, sino pasar de ser atleta a ser un entrenador de toda una selección. ¿Cómo estás? Epa, Juan Pablo, ¿cómo está todo? Sí, bueno, como ya mencionaste, tengo ya casi siete años ya viviendo en Canadá. Salí de Venezuela hace siete años. Salí, bueno, buscando un mejor futuro, buscando qué es lo que yo amo, qué es lo que yo siempre he querido hacer, me diera los frutos que hoy en día estoy teniendo. Estoy hoy en día, bueno, como lo mencionaste, estoy ya el entrenador del equipo de Canadá. Hace dos años comencé con el equipo juvenil y ya hace tres, cuatro semanas recibí una llamada del presidente de Karate Canadá, haciéndome la invitación para formar parte del equipo adulto. Entonces, obviamente acepté la propuesta. De hecho, hoy en día me encuentro en Uruguay, en Punta del Este, que esta semana se realizará el campeonato panamericano adulto. Y sí, bien contento con esto, Juan Pablo, bien contento porque es algo bueno, que siempre lo había soñado, algo que lo comentaba mi esposa hace tres semanas. Le decía, este correo, esta llamada que yo recibí hoy, tengo seis años esperándola. Porque fue algo que yo me mudé para acá con esos objetivos. Antes de salir yo le dije a mi papá, me voy a Canadá, me voy a trabajar con Karate. Mi meta es ser entrenador del equipo nacional de Canadá. Y bueno, ya hoy tengo la oportunidad de ser parte de eso, de recoger todos esos frutos que he venido cosechando desde Venezuela, hoy aquí en otro país donde la cultura es diferente, donde el idioma es diferente, pero al final el Karate es el mismo. Entonces, creo que se han dado muy bien las cosas, se han dado muy bien esos resultados. Y bueno, ya el año que, perdón, en tres semanas salimos de Canadá, salimos a Dubái, al campeonato del mundo adulto. Y bueno, ya de ahí para adelante ya no paramos. A seguir trabajando, a seguir dándole duro con esto. Esa meta estaba visualizada desde hacía ya bastante tiempo y al fin se logra. ¿Cómo asumir esto y cómo jugar esa experiencia que tuviste como atleta para motivar, pero también de alguna manera sin que suene feo, como para llevar por el camino a esos atletas que necesitan un guía, que necesitan a alguien que esté pendiente de ellos, tanto dentro como fuera del tatami? ¿Cómo pasarse, digamos, ese chip o cómo usar esa experiencia para lograr los resultados que en este momento ya tú quieres conseguir como entrenador de la selección de Canadá? Sí, bueno, hay muchos factores. Que de hecho, todo se resumen que esto es mi pasión, esto es lo que yo hago, esto es lo que amo ser. Y la persona que lo desea hacer, la persona que lo quiera hacer, simplemente que lo haga de la mejor manera. Con mucha honestidad, con mucho trabajo duro, sin afectar a nadie, simplemente haciendo uno lo que uno ama, haciendo uno lo que uno sabe, y siempre buscando ser, marcar la diferencia en todo lo que estamos haciendo. Hay muchas cosas que son como que difíciles, pero a la vez es lo que está ahí. Me tocó, simplemente por el hecho de ser coach de Canadá, muchas veces ya me tocó y me va a seguir tocando enfrentar a Venezuela. Entonces, es difícil como que separar eso, ¿me entiendes? O sea, es difícil. Ya no tanto para mí, pero mucha gente lo ve como que, ah, no, Luis que defendió tanto el tricolor nacional, ahora es coach de otro país, y él busca ganar la Venezuela. ¿Me entiendes? Yo no busco ganar la Venezuela, yo simplemente busco, yo soy una persona profesional, y busco yo ganar a quien sea. O sea, puedo estar yo sentado en una silla, y mi papá puede estar sentado en la otra silla, y yo le voy a ganar a mi papá. O voy a hacer todo para ganarle, ¿me entiendes? Así que no hay, no es que digan, no, bueno, pero es que él está traicionando al país, yo no estoy traicionando al país, yo simplemente soy un venezolano que estoy viviendo fuera de mi país, y estoy dejando el nombre de mi país gigante. No estoy traicionando a la patria, no estoy traicionando a nadie, porque en el campeonato para americanos juvenil, personas que no tienen conocimiento de esto, le decían, no, bueno, mira, por ahí está el traicionero. Entonces como que me da risa, pero bueno, no es la idea de ponerme a discutir, o entrar en polémica con personas que no, o sea, no tienen conocimiento, no saben lo que es esto, no saben lo que yo he hecho durante todos estos años, no saben lo que es ser atleta, y hoy en día ser entrenador. Que de hecho pasó algo bien, que lo estaba contando en estos días, pasó algo bien interesante en ese torneo. Tenemos uno de los que eran mis alumnos en Venezuela, que se mudó a Colombia, y estaba representando a Colombia. Yo estoy haciéndole coach a un canadiense, pero es de familia mexicana, entonces yo normalmente le hablaba en español, cuando lo estaba coachando en las rondas preliminares, yo le estaba hablando en español, y como que nos comunicábamos muy bien en español. Cuando me tocó esa pelea contra mi alumno que estaba en Colombia, yo en esa pelea, fue la única pelea que le hice al chamo coaching en inglés. O sea, toda la pelea fuimos hablando en inglés, y nosotros le ganamos la pelea a Ender, y cuando se termina la pelea, él me dice así, como decimos los maracuchos, mira la palabra del mar, entonces, ¿por qué lo estaba escuchando en inglés? Yo le digo, no, es que no hay manera, o sea, que yo pueda cochar para atrás, no lo puedo hacer, porque va en mi contra, va en contra de lo que yo soy como persona, como lo fui como atleta, y como lo soy como entrenador. Entonces, pero bueno, son cosas que mezclan sentimientos, pero al final es algo bonito, algo bonito que estoy disfrutando, lo seguiré disfrutando al máximo, y sí, todo lo que venga por adelante. Mira, importante eso que mencionabas, y es algo que hemos ido conversando, quienes seguimos el deporte, quienes estamos pendientes de la actuación de los atletas, y es que, ok, tú estás en este momento vistiendo la camiseta de Canadá, pero tú eres un venezolano con un potencial tan alto que tuvo la capacidad de ganarse un puesto en una selección, y al final tú estás llevando los colores de Venezuela, y esa experiencia que tú conseguiste, y quizás, bueno, tienes razón, mucha gente no lo ve de esa manera, eso nos llevaba a plantearnos, y no solo con Venezuela, sino con muchos atletas del mundo en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y es que se tiende a juzgar a la ligera la actuación de un atleta por una prueba que puede ser de uno, cinco, diez, quince minutos, cuando poca gente sabe todo lo que hay detrás de esa preparación para que él pueda llegar allí. Entonces, muchos atletas fueron criticados por eso, y, bueno, qué mejor que tú que vestiste los colores de Venezuela, que representaste a Venezuela en diferentes competencias, y que sigues teniendo la oportunidad de estar en escenarios deportivos, que me hables de eso, y que le expliques, en todo caso, a quienes no conocen mucho de esto, lo que significa el estar unos minutos en un tatami, o unos minutos en un campo, representando a un país. ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Qué hay detrás, o qué pasa detrás para poder llegar a ese momento? Bueno, los que no saben, y los que saben, saben que, bueno, detrás de que ir a un torneo, dígase, panamericano, mundial suramericano, Juegos Olímpicos. Eso no es que, no, no, bueno, yo quiero ir a los Olímpicos, ya me paré en los Olímpicos, bueno, listo, team, ya, a quedar campeón Olímpico, no, eso viene años y años y años de preparación, mi preparación incluye sacrificio, llantos, lesiones, más sacrificio, más llanto, sudor, y vuelves a llorar, y vuelves a tener, ¿me entiendes? Es una cosa que no para, no para. ser un atleta de alta competencia es algo que no está hecho para todo el mundo. que, de hecho, hay una, una de las cosas que yo, lo, 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 como que lo comencé a pensar ahorita en los Olímpicos, cuando, la gente no, bueno, que no, que Madera, que tal, que bueno, no hizo lo que tenía que hacer, hermano, o sea, la gente no sabe qué había atrás de Madera, la gente no sabe si Madera tuvo apoyo, la gente no sabe si Madera tuvo el régimen de entrenamiento que se merecía tener si la gente del IND o la, o, si tenía lesiones, si no tenía lesiones, la gente no sabe eso, la gente solamente prendió el televisor y, ah, coño, mira, está peleando el venezolano, coño, no, bueno, ganó la primera, eh, no, pero no, ah, perdió, no, bueno, listo, no hizo nada, no, eso no sirve un coño, porque eso es lo primero que podemos decir, o sea, que no, el que no está en eso y el que no se atreve a hacer eso, lo más fácil es decir, no, no, ese no sirve, ¿me entiendes? Otra de las cosas es que a veces nosotros como atletas cometemos el error que tenemos un camión de gente atrás que nos está apoyando, que de verdad quiere lo mejor para nosotros, incluyendo familia, incluyendo entrenadores, incluyendo los chamos del dojo, incluyendo la gente venezolana que ama el karate y que bueno, que pa, y entonces hoy en día con las redes sociales yo creo que es mucho más difícil porque para los atletas es que alguien te, ah, este va, este está fijo, este va duro, este no sé qué cosa, oye, y uno ve, no sé, 100, 200 posts de gente, ta, 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 uno como atleta uno dice, mira, o sea, si yo no, o sea, si yo no lo hago, o sea, voy a decepcionar a, no sé, 4,000 personas que están ahí atrás pendientes de la cosa, pero, nosotros cometemos como atletas el error de a veces querer pelear o a veces querer ganar para no decepcionar a la gente que está atrás, no decepcionar a la gente que se está apoyando, no decepcionar, y eso, cuando nosotros peleamos de esa manera, es mucha presión para uno como atleta, yo recuerdo que cuando yo ganó el campeonato mundial en el 2004, Juan Pablo, fue una bomba y pum, nadie se esperaba, ni yo me lo esperaba, o sea, simplemente yo iba, iba, iba porque quería guerrear y iba a dar, a dar todo, y, pero no me espesa, no iba con una expectativa de un campeonato mundial, es que si así yo te digo eso, es una mentira, simplemente iba, oye, quiero avanzar un par, par de rondas, no quiero ser uno más del montón, quiero como quedar la pelada, estar ahí metido en los papeles, coño, yo era un carajito de apenas 21 años, yo gano el mundial, y pum, no, tu macho, el campeón mundial, viene el año 2005, antes de eso, yo venía en los Panamericanos, cuatro años seguidos, oro, 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 no me ganaba nadie, gano el mundial, voy al siguiente Panamericano, bronce, voy al nacional, bronce, otro nacional, bronce, el mismo año, o sea, como que el primer año, los primeros seis meses, el primer semestre del año, pa, pierdo el Panamericano, no, pierdo la semifinal de los Bolivarianos, que hago bronce, pierdo el Panamericano, hago bronce, y el nacional hago bronce, y mi papá me dice, pero qué pasó, y yo le digo, no, no sé qué me pasa, y me dice mi papá, yo sé, yo sí sé lo que te pasa, estás peleando con un camión de cemento aquí, queriendo mostrar a la gente que tú eres campeón mundial, tú no tienes que demostrar a la gente que tú eres campeón mundial, tú eres campeón mundial, así que no hay nada que demostrar, no pelees para la gente, no pelees para nadie, ni siquiera pelees para mí, pelea para ti, y es algo que es muy cierto, Juan Pablo, porque cuando uno como atleta, sin embargo, o sea, mi papá es mi entrenador, es mi tosa, ¿me entiendes? O sea, él estaba ahí, y la única persona que podía medio saber cómo yo me siento después de una victoria, después de una derrota, era él, que era la persona que estaba ahí a mi lado, pero sin embargo, cuando hay una falla, de un campeonato, de unos juegos bolivarianos, yo estaba esperando el oro, bueno, si no se dio bronce, y después yo, o sea, yo me sentaba a pensar, y de las noches, y duré dos semanas sin dormir, ¿por qué no hice esto? ¿por qué no hice aquello? ¿por qué peleé de esta manera? ¿por qué no peleé de esta manera? Y no, o sea, ¿me entiendes? Mi papá, o las otras gente que estaba atrás, ellos estaban durmiendo tranquilos, pero entonces, el que tiene la cosa en la cabeza, soy yo, el que entonces, después de derrotas, cuando uno piensa mucho en la gente, ya la gente se acostó a dormir, y dijo, coño, bueno, Luis no lo pudo hacer, o este chamo no lo pudo hacer, bueno, listo, bueno, ya vendrá la próxima, y ya ellos duermen tranquilos, yo soy en su vida tranquilo, pero uno es el que lleva, pasa meses, y semanas, y hasta años, con esa cosa en la cabeza, ¿por qué yo no hice esto? Entonces, este es un mensaje para todos los chamos que estén viendo ahorita, hagan las cosas para ustedes, disfrútenlas para ustedes, que, si ustedes ganan, igual el país, sus padres, todo el mundo lo va a celebrar, listo, pero háganlo para ustedes, y disfrútenlo al máximo, entonces, eso es un mensaje también, que le lleva, me he encargado, de llevárselo a la gente aquí, de la selección de Canadá, y lo han tomado muy bien, como que a veces me dicen, oh, coño, yo no pensaba de esa manera, no lo veía de esa manera, pero sí, es muy cierto lo que estás diciendo, porque a veces nosotros, como que nos presionamos mucho, y, y no, o sea, simplemente no hacemos las cosas, por toda la presión, y por pensar tanto, en qué dirán, después de este torneo. ¿Sabes qué? Justo eso, te quería preguntar, y bueno, ya tú comenzaste a abordarlo, es el Luis Manuel de 20, de 21 años, que ganó en Monterrey, que luego repitió en Finlandia, en Filipinas, Finlandia, que luego repitió ese campeonato del mundo, si nosotros miramos a ese muchacho, que era bastante joven, y que obviamente era la estrella, o una de las estrellas de la selección de karate de Venezuela, hasta ahora, obviamente han pasado años, han pasado experiencias, pero si tú mismo te detienes a mirar, ¿qué hay de ese Luis Manuel en este momento? Y que quizás, de este Luis Manuel que tenemos ahorita, hubieses querido decirle a ese, que estuvo en esas competencias, y que le dio triunfos al país, porque nadie puede negar, que tú llevaste los colores de Venezuela en alto, que tú dejaste los colores de Venezuela en alto, y que en este momento los sigues llevando, pero si tú, si nos vamos, del de aquella época al de ahorita, y el de ahorita hacia atrás, ¿qué le dirías tú a ese Luis Manuel? ¿O qué guardas tú en este momento de ese Luis Manuel? Bueno, yo creo que hubiésemos ganado un poco de medallas más. Sí, sí. No, no. Una de las cosas, bueno, no es que me arrepiento, si las consiguieron así, es que se dieron así. Pero haberme retirado un poco, antes de lo que yo quería. Pero bueno, las cosas se dieron en ese momento, no hay tiempo para mirar atrás, no estoy arrepentido, me hubiese gustado pelear más, sí, sí. Pero bueno, las cosas se dieron como se dieron, el tiempo de Dios fue perfecto, capaz si hubiese seguido compitiendo, hubiese tenido una lesión, y esa lesión no me hubiese permitido estar hoy sentado aquí, sino bueno, simplemente haciendo cualquier otra cosa, a lo mejor me hubiese dado fuera de karate, ¿qué sabemos? ¿Me entiendes? Las cosas pasaron por algo, pero si me hubiese gustado muchísimo, muchísimo, seguir compitiendo, o sea, por un par de años más. De hecho, lo intenté un momento, pero bueno, simplemente hubo un problema ahí, no sé, se me cerraron las puertas, la gente de la federación, creo que injustamente, no me dio la oportunidad que pedí. Bueno, ni siquiera era una oportunidad, simplemente era un aval que estaba pidiendo para ir a un torneo, y simplemente me lo negaron. Entonces, bueno, ahí dije, bueno, listo, o sea, no pasa nada, seguimos adelante, y es cuando me mudo yo a Canadá. ¿Qué queda de Luis Manuel, que de 21 años, que es lo mismo que hay ahorita? Es la misma, la misma alegría, la misma manera de disfrutar el karate, como lo disfrutaba como competidor, lo disfruto ahorita como coach, trato de llevarle toda esa alegría, toda esa buena vibra a los chamos que entreno, a los chamos que estoy ahí escuchando, y creo que ese ha sido el secreto del triunfo en este país. El canadiense es como que muy recto, muy por el libro, muy por las reglas, muy por todo, y uno, bueno, con esa picardilla, con esa, bueno, muchachos, pero veamos las cosas, si tratemos de hacerlo para allá, y como que, ah, tratando de darle como que un plano diferente a lo que es el karate, y creo que esa ha sido la clave del éxito aquí en este país. Recientemente culminaron los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, unos juegos que pasaron por muchas dificultades, por pandemia, que tuvieron que suspenderse un año, pero que cuando se realizaron, tuvieron muchas alegrías, muchos atletas emergentes, si vemos atletas de 13, 14 años, en lo más alto del podio, en diferentes disciplinas, pero, también hubo algo que para muchos formó parte de una justicia que el deporte esperaba, y era tener el karate en unos Juegos Olímpicos, lamentablemente fue prácticamente debut y despedida, ¿tú crees que el karate tendría la posibilidad, esto a modo muy personal, de volver a unos Juegos Olímpicos, o qué significó para ti una persona que representó al país, una persona que vive el karate y que lo ha vivido toda la vida, haber tenido la oportunidad de ver a esta disciplina en unos Juegos Olímpicos? Bueno, los sentimientos, que nacieron en esos tres días de competencia, wow, lágrimas, llorando, viendo a Antonio, Antonio, un gran, gran, gran amigo, con el que compartí muchos años, verlo ahí, verlo a sus 41, 40, 41 años, dándolo ahí todo, luchando por una medalla de bronce, hablé con Antonio cuando pasó, cuando ya iba antes del bronce, hablé con Antonio después del bronce, bueno, esas eran lágrimas y risas y cuentos, y una admiración, o sea, que no hay palabras para, o sea, para explicarlo, o sea, es que, no, es que, de verdad, de verdad, es un ejemplo, o sea, yo me quito el sombrero ante Antonio, o sea, las veces que sea, un ejemplo como persona, un ejemplo como atleta, creo que, y no solo, no solo, que es el pensamiento que yo tengo hacia él, es el pensamiento mundial, de todos los karatekas hacia él, o sea, tú hablas a Antonio Díez, y la gente dice, wow, sí, Antonio, Antonio esto, Antonio aquello, Antonio aquello, entiendes, pero es tanto como lo que fue como atleta, como lo que es como persona, sí, entonces, bueno, ver a Antonio, ver a Claudimar, ver al negro madera, una locura, una locura, sentimientos, hay una gritería en mi casa, que bueno, que en Canadá, normalmente, las competencias, las categorías eran alrededor de las 11, 12 de la noche, y así tenía que trabajar el otro día, me servía mi whisky, y bueno, voy a ver aquí, a los míos peleados, no, será sabroso, sabroso, muy bueno, muy bueno, que si vuelve a entrar en las olimpiadas, creo que hay que cambiar el reglamento arbitraje, porque, me pareció que los combates tuvieron, tuvo muy buen nivel, muy buen nivel de karate, muy buenos combates, muy bueno, todo, todo, pero, yo viéndolo, o sea, si yo, bueno, si yo digo, los olímpicos lo van a ver karatecas, eso, listo, sigamos con el mismo, con el mismo reglamento, pero, gente que no sabe de karate, es muy complicado, entender el, el, el lenguaje arbitral, que pararon, que esto, que aquello, que, punto, y pa, y pararon, y pronto, y pronto, nada, ¿me entiendes? Es algo como que, la gente quiere ver más, más acción, más, dale, 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 pa, pa, puño, pa, acá, con la misma técnica que mantenemos, pero, algo, dale, por rounds, algo así, como, 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 está el taekwondo, pero, por rampar, pelear, o sea, creo que, no sé, que hay que hacer un cambio, que sea mucho más vistoso a la gente, que no sabe de karate, porque los, los Juegos Olímpicos los ve todo el mundo, entonces, eh, el karate lo conoce todo el mundo, o sea, si tú preguntas, a, a, 100 personas, eh, tú le dices, tú dices que no, karate, de las 100, 90 te van a decir, ah, yo hice por lo menos, una clase de karate en mi vida, no, que a mí me llevaron una cosa, hice mi clase, y ya, listo, no, pero no me gustó, o no sé, lo hice por dos años, y, pero, de 100 personas, 90 te van a decir, yo hice una clase de karate, entonces, es un deporte tan popular, tan, practicado a nivel mundial, que debe ser mucho más vistoso, para la gente que de verdad quiere ver, un karate en unos Juegos Olímpicos. Sí, bueno Luis, y en este momento, tú, cómo, cómo ves tú, no solo el karate en Venezuela, sino el karate, en el continente americano, ahí, digamos, hay países específicos, donde el karate siempre ha tenido, un arraigo bastante grande, como el caso de Venezuela, pero también se comienzan a dar, digamos, en otros países, se comienzan a dar movimientos, y comienzan a salir atletas, que están dando de qué hablar, si tú en este momento, tuvieras que decir, por el continente, en este caso, cómo ves tú el karate americano, hay mucho talento, mucho talento, lo que pasa, es que, bueno, muchos países, están pasando por situaciones económicas, bien difícil, especialmente ahorita, con la pandemia, entonces, la mayoría de los torneos, importantes, son en Europa, parece que Europa es tan bueno, por eso, es que esos países, porque tienen torneos, todos los fines de semana, torneos de alta calidad, y es muy fácil viajar, de una ciudad a otra, como me entiendes, que ni siquiera nosotros, en Venezuela, tenemos tanta facilidad, como tienen esos europeos, de viajar de un país a otro, a toparse, a competir con gente, de buena calidad, pero sí, sí, el deporte, bueno, el nivel de América, bueno, el nivel de Venezuela, siempre es bueno, el karate para nosotros, es una pasión, un estilo de vida, y, y así no haya dinero, para, para un atleta viajar, no, eso saca y busca, y donde sea, para venir a competir, en un campeonato marinoamericano, para ir a competir, en un campeonato centroamericano, centroamericano, lo que sea, uno como venezolano, da todo, da todo, da todo, por salir a representar, al país de uno, entonces, me parece que sí, que el nivel de América, es bien bueno, bien bueno. Bueno Luis, sabemos que tienes el tiempo, contado, tienes, estás en todo ese, en todo ese interín, de la organización, de trabajar con tus muchachos, y bueno, la verdad, nosotros muy agradecidos, de tenerte acá, las puertas de este programa, están abiertas siempre para ti, este micrófono, y esta cámara, siempre, presentes, y abiertas para ti, esperándote, en una próxima oportunidad, pero no me gustaría, ya que termináramos, sin que tú le enviaras, un mensaje, a todos esos niños, que tienen, a Luis Manuel Plumacher, como un ejemplo, de trabajo, de optimismo, de fuerza, de valentía, y ese, ese doble campeón del mundo, que para ellos, es un ejemplo a seguir. Bueno, primero que todo, Juan Pablo, gracias por la invitación, sí, como lo dijiste, tengo una reunión, de hecho, en un par de minutos abajo, con el equipo de Canadá, el mensaje para todos esos niños, mensaje que siempre he dado, que lo he venido hablando, durante la entrevista, hagan lo que hagan, háganlo con mucho amor, mucho, respeto, pónganle mucha pasión, y mucha alegría, a lo que están haciendo, busquen siempre, ser los mejores, en lo que hacen, busquen siempre destacarse, no, no se conformen, con ser uno más del montón, trabajen con, con mucha fuerza, hay que trazar, trazarse metas, durante todo ese camino, y bueno, ir cumpliendo una, 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 hasta competir, hasta obtener, el resultado, el mayor sueño que tenga, así que bueno, muchas gracias hermano, de nuevo, y seguiremos en contacto. Bueno Luis, esperamos que sigas cosechando triunfo, y sabes que nosotros, muy pendiente, de todo lo que estás haciendo, de tu actuación, con Venezuela, con Canadá, o a donde el mundo te lleve. Amén, amén, saludos hermano. Gracias por acompañarnos, y recuerda, si te gustó este video, dale me gusta, y suscríbete. Chau.